¿Qué hay de nuevo contra los ladrones? Nuestra habitual sección de tecnología de la seguridad. De punta. O sea, sí. Todo lo que tiene que ver con... Alarmas. Alarmas, cazagañotes... Señuelos. Cazabobos, todo. Trampas, cerraduras, puertas, ventanas... Sí, cinturón de castidad. Perros. ¿Qué tiene que ver? Perros, sí. Perros. Hay en los Estados Unidos perros mecánicos que se fabrican. Ajá, no me digas. Usted sabe que el perro tiene mil inconvenientes. Muchos. La tenencia de perros conlleva la alimentación, la crianza, la educación del mismo. Los perros suelen reproducirse. Sí, lo que tienen. Ladrar. Se lo dejan. En fin. Sí. Es una porquería. Una vez que te asaltan y toda una vida dedicada al animal. Es una porquería. Y por ahí no siempre son eficaces a la hora de espantar al ladrón. Por ejemplo, el perro espanta solamente a una clase de delincuente, que es el ladrón que se mete en tu casa. Sí. Al estafador no lo chumba. No. 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 No, claro. Claro. No, porque el perro es territorial, sabe usted. ¿Es qué? Es territorial. Es territorial. Claro. Esa es los delitos territoriales. El estafador también. Claro. No, digo, el perro no es que lo ataca porque es ladrón. Lo ataca. No, fuera ladrón y fuera una persona... ¿Hemos creído alguna vez que el perro tenía una fuerte convicción moral? Sí. Claro. ¿Te lo llevaba a enfrentar a los maldiciones? No. No es así. No, simplemente usted pasa por su territorio. Entonces, ¿llevar un perro de paseo para que lo proteja uno o uno forma parte del territorio del perro? Y usted es parte de la jauría. ¿Perdón? Sí. Usted es un perro. Para el perro, usted es un perro más. ¿Qué tal, eh? Claro. Bueno, pero el perro mecánico es una nueva invención que ya no es territorial sino mecánico. Claro. El perro directamente, si usted intenta ingresar a la casa, lo muerde. Es un perro de metal. Sí. Lo muerde y empieza a hacer ladridos, pero... ¿A chumba? Chumba, pero chumba en modo mecánico. No, mejor. Está imitando un auto que es robot, claro. Sí, está chumbando el perro. O le pone un nombre. Sí. ¿Qué sé yo? El Bobby. No sé cómo le... Robot. A robot. A robot. Robot. Robot gole. Bien, no importa. Y además lo muerde. Se le queda pegado a ladrón. Pero discúlpeme, no entiendo el funcionamiento. ¿Y cómo discrimina? Porque no sé, ¿qué se mueve? ¿Tiene algún sensor que lo hace reaccionar ante la presencia del calor que genera un cuerpo humano? Exactamente. Sí, muy bien. ¿Lo conoce usted? Exactamente. Sí, sí. Claro, porque el cuerpo humano despide calores. Sí, el aparato... Salvo que... Salvo usted. Claro. Usted tiene una especie de una... Una pulserita. Esto es, que tengo yo acá. Ah, esa pulserita. Esta pulserita que corta la corriente del perro y hace que no le chumbe ni lo muerda. Pero si usted no tiene esto, e irradia calor, como todos los humanos, y especialmente los ladrones. Y claro, porque la adrenalina los pone calurosos. Claro, los pone... Sí. Entra el ladrón y el perro lo muerde. Lo ataca... Sí, lo aturde también, claro. Y lo muerde. Y no lo suelta. Claro. Se le queda pegado. Allí donde lo mordió, se queda el perro. Pero es peligroso el perro. Se acaba de la popa como esila. No es muy lindo el perro. ¿Y si el ladrón se escapa, se va con el perro puesto? Y el ladrón huye, pero se va con el perro puesto. Ahí está. O sea que después no puede decir, no, yo no fui yo. No. Y entonces, ¿qué hace el perro ahí? La policía, ¿qué hace? Buenas tardes. Rastrea al perro. Toca el timbre en la casa del ladrón. Sí, buenas tardes. Y sale el tipo con un pantalón amplio. Un pantalón de payaso. Sí, 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 que ya va. A ver, dice la policía, bájese los pantalones. Siempre lo mismo con usted. Todo por un robo, dice. Otra vez. Lo ha dicho. La persona que estábamos buscando. Bueno. Qué extraordinario. Esto es un gran invento, verdaderamente. La delincuencia no va a existir más. Pero la cuestión afectiva, ¿no? El perro este que ustedes hacen, ¿reacciona también? ¿Sirve como mascota? No. ¿Mueve la cola? No, no. Nada de eso. Ninguno de los artefactos que tenemos contra la inseguridad mueve la cola. Salvo, claro. Claro, alguno hay. Sí. A mí me mordió una vez, yo le conté a usted, que me mordió una vez un perro muy pertinaz que no aflojaba. No aflojaba. Me mordió, el perro me mordió. ¿Cierto? Ajá, lo buscó este. Me mordió. Pero usted pasó. Estaba caminando por la calle y por ahí, me dijo, me corrió el perro. Yo, eh... ¿Disparó? No. No. Traté de caminar despacio, como hago cuando otros tocan timbre. En vez de salir corriendo, yo sigo caminando tranquilamente, creyendo que el tipo no va a pensar que alguien que camina con tanta presencia de ánimo le haya tocado el timbre. Que es justamente lo que piensa el tipo. Y viene y me encaja una patada. Bueno, lo mismo me pasó con este perro. Dije, viendo mi presencia de ánimo al no correr, el perro va a decir, este hombre, y me mordió igual. Me mordió, ahí sí corrí yo. Pero ya era tarde. Pero ya era tarde y no me soltaba el perro. Entonces ahí nomás, aprovechando el mismo envión de la carrera, me trasladé al dispensario. Allí donde lo operaron a Barton. Sí. El pastel. Y le dije, mire lo que me pasó. Y me dio vuelta. Ajá. Ajá, dijo. No, no, digo. Ahí, ah. El perro. Querida, hijo del tipo. Y entonces me miró un rato y me dijo, ¿qué le pasó? Le digo, me mordió un perro. Ah, menos mal. Entonces se saca. Y le digo, y no me suelta el perro. Y dice, va a tener que ir a un veterinario, porque acá más que operar sobre usted, tenemos que operar sobre el perro. Claro, claro. Porque yo a usted lo cortaría, le cortaría el pedazo. Pero va a la puta en el perro. Va a la puta en el perro, no sé. Bueno, me indicó, fui al Instituto Pastel. Sí, sí. Ahí, golpeó la puerta, qué sé yo. En fin. Y empezaron a manipular al perro, imagínense. Ellos conocen todas las técnicas para que un perro afloje la mordida. Sí, como con el peludo. Claro. Y usted sabe que no aflojaba el perro. ¡Epa! Mal acostumbrado. No aflojó, no aflojó, no aflojó. Y me fui con el perro puesto. ¿Pero que lo tuvo muchos minutos? Lo tuve, pero meses. ¿Meses? Meses. Dormía con el perro, iba a trabajar con el perro. Trabajar con el perro iba de Sobretodo. Claro. Tenía casi el programa de Sobretodo y parado. Ajá. Me acuerdo. Mirá, Dorina, decías el programa de Sobretodo y parado. Para mí que lo mordió un perro. Bueno, estos perros de metal son así. Únicamente te lo pueden sacar cuando conoces la clave. Ah, tienen como un código de seguridad. Exactamente, que lo tienen. Por ahí. Ajá. Usted no se lo tiene que pasar a nadie. No, no. Claro. Pero por ahí, mire, si lo acierta es casualidad. Esa es una cosa, el perro. Sí. Está bien. Me parece, de todos modos, usted sabe que el perro tiene otro costado, otro costado afectivo, un perro así. ¿Se parece a un perro? A usted le dice el perro. O sea, yo lo veo. Bueno, tiene cuatro patas, tiene cuatro patas, pero se parece más a una mesa. Salgo por la boca. Una mesa que muerde, claro. Sí, culadísimo. No, 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 porque... Ch, quieto. Bueno. Está bien, hay mesa ratona, cómo no va a haber una mesa perro, ¿sabes? Y, ¿cómo es esto? Usted tiene alguna... Tiene que mantenerlo de algún modo, lo tiene que aceitar al perro. Nada. Nada. Pero lo... O sea, es como si no lo tuviera. Lo pone en marcha. ¿No lo carga? Sí, cada tanto lo tiene que recargar. Recargar. Con pilas, ¿será? Sí, tiene con pilas, lo enchufa el perro. Sí. Ahí lo deja. Cuando viene en visitas, tiene que tener cuidado, lo encierra. Claro. Lo pone adentro de un cuartito, o de un baño, o de algo, para que el perro, imagínese, no le va a dar una pulsera a cada visita. Y, bueno, como cuando va al VIP en un boliche, ¿no vio algún lugar que le dan una cintita? No, bueno, va a dar cintitas a todas las personas, no. Directamente lo encierra al perro, señora. Está bien. Lo encierra. Ahora, tenga cuidado porque si en una de esas alguien abre la puerta del cuartito, el perro sale disparado. Inmediatamente. Sale disparado. Porque junta energía ahí adentro. Claro, yo invité a una señorita, y estábamos en el sillón, y por ahí se abrió, por casualidad, la puerta del cuartito donde tenía encerrado el perro mecánico, y vino con su aspecto de mesa. Claro. Claro, la mina cuando vio que se le venía encima una mesa, y que la mordía, se espantó. Claro, pero... No, no la vi más. Me imagino, me imagino. ¿Notase usted que es un perro? Sí. Qué bárbaro, aparte por ahí lo desconoce. Sí, por ahí te desconoce. Sí, claro. Desconoce al dueño. Porque no tiene olfato, me imagino. Claro, sí, tiene olfato. ¿Ah, sí? Tiene todo, sí, sí. Pero, bueno, no importa, esa es una. Sí. Otro que estoy haciendo en mi casa, porque estoy haciendo una casa a prueba de ladrones. Ah, tiene como una gran... ¿Usted tiene habitación del pánico? No, ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera comprar una habitación del pánico. Bueno, a ver, más que comprar, se la tendríamos que construir. Nosotros construimos habitaciones del pánico. Ah, quisiera que me construyeran una habitación del pánico. Ningún problema. ¿Es muy grande su casa? ¿Hay espacio? Eh, no. Bueno, usted sabe... Es pequeña porque casi todos los espacios están destinados a la seguridad. Ajá. O sea que ya para dormir y vivir tengo poco. La mayoría es el foso. Ajá. Ajá. Pero usted que cuando entra, ¿qué tiene? ¿Como un tablón? ¿Como un puente levadizo? Tengo un puente levadizo. Ajá. Levadisco. Levadisco, sí. Después vas a los cocodrilos, claro. Con el remoto. Levantisco. Ajá. Y adentro cocodrilos, pero son de metal. Sí. Oxidados. Parecen carteras. Ajá. Discúlpeme, ¿cómo es? Mire, yo estaba escuchando el diablo. ¿Cómo es la habitación del pánico? ¿Usted entra y tiene miedo? En mi casa es así. No, no, no. Le llamamos así, pero en realidad es justamente una habitación donde usted se puede encerrar cuando siente algún peligro. Ah. Y es invulnerable esa habitación. Nadie puede entrar desde afuera. ¿Sí? Se cierra, digamos, de un modo... Lo he devuelto. ¿Tiene miedo? Mucho. Pareció. Nosotros le construimos, por supuesto que es una habitación inviolable. ¿Sí? Entonces tiene que... Usted se encierra por dentro, si siente ruidos en la casa o que alguien entra, y nosotros proveemos esa habitación con... Usted tiene una línea telefónica que directamente comunica con la policía. Ajá. Tiene una pequeña heladera donde usted tiene alimentos como para resistir dos o tres días en caso de que no se vayan de su casa. ¿Sí? ¿Me está gustando? ¿En serio? Todo lo que usted pueda necesitar, digamos, como para subsistir algunos días y que nadie puede... Aunque le derribe en la casa esa habitación, no puede ser alterada. Lo que sí, no vaya a perder la llave como está adentro. Porque nos pasó con un cliente. ¿Y qué sucede si uno pierde el... No me diga que no se puede abrir. No, no, lo enterramos directamente con la habitación. Porque ya... Como un panteón. Claro, ya directamente... Está bien. A los tres días, claro. Lo llaman por teléfono al tipo y le llevo a. Que para descargarse, chao. Haga de cuenta que... No, claro, porque nosotros no podemos entrar de afuera, entonces es... Inviolable. Sí, sí, sí. Qué bien, ¿eh? Aire, aire. Ay, no, y no le agarra claustrofobia al tipo. Y puede ser. Ah. Según como la tenga de chiquita la habitación. Cuéntame, ¿qué porcentaje de personas tenemos claustrofobia, doctor? Mire... Disculpe si se lo pregunto desde afuera. Claustrofobia, sí, digamos. Claustrofobia. Sí, está así declarado, muy fuerte. No tantas, pero todos los... Casi todos los seres humanos... Todos tenemos lo dicho. Todos tenemos una habitación de la claustrofobia. Salgamos de una vez. Sí. Yo no quería entrar, maldita sea. No, en serio. Usted va... Ve cualquier persona que anda por la vida normalmente sin tener esta dermatología. A ver, levante la mano a una persona que ande por la vida normalmente. No vino, ¿eh? Hay uno. Vio que no es tan fácil. Claro. Pero digo, si se cierra, por ejemplo, un ascensor, esos que ya no vienen a reja, por el cual uno podía respirar y ver y hablar, esos que vienen, parecen agléticos. No, al contrario, vienen ascensores especiales que no dejan pasar nada. Claro. Pero bueno, cuando... O sea que el aire se acaba. Sí, se acaba y... Yo compré así el mío. ¿Sí? Sí, no sé para qué, pero eso sí. Y cuando un ascensor de esos se detiene, digamos, se descompone un rato... Ay, Dios mío. Usted va a ver que las personas que están dentro, aunque no sean claustrofóbicas, empiezan a sentir. Depende. Pero hay la falta de aire, Rolón. No, ¿qué falta de aire? La falta de confianza. Hace 15 segundos se descompuso, ¿no? Sí, pero hay gente que respira. Aparte, por algún lado no entra el aire. No, en el que tengo yo no entra por ningún lado, señor. La gente chupa el aire del ascensor y se lo... Y cuando lo chupa, lo respira, Doris. Ah, entonces estamos haciendo... Por ejemplo, cantar, me han dicho que cantar gasta mucho aire. Sí, claro. Yo cuando se cierran las puertas del ascensor, lo primero que digo es, por favor, no cante. No, claro. Sí. Bueno, usted sabe que también cuando uno se pone nervioso, respira de un modo más agitado, porque el corazón se acelera, entonces gasta más oxígeno. ¿En serio? Por eso, va a ver que siempre le dicen en los consejos, bueno, mantenga la calma. Yo como si fuera tan fácil, como si uno lo hiciera voluntad, ¿no? ¿A quién? ¿Dónde te dicen eso? Los naufragios, por ejemplo. En los consejos, en los naufragios. Claro. Cada vez que hay un accidente, dice, mantenga la calma. No, 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 no he ido a ninguno, por suerte, hasta ahora, pero sí, me quedé una vez con Estronati. Estábamos haciendo el programa Manantiales y se nos quedó el ascensor. Ah, sí, fue famoso. A nosotros también. Sí, a ustedes también se les quedaron. Sí, sí, pero había otra torre. Claro, y así Guille se quedó, bueno, hizo broma los primeros 15 segundos y después empezó a la patada. Eso también, pateó a la patada. Pero bueno, yo me siento y respiro. Me pasa eso, me siento, me siento en posición de loto. ¿En posición de quién? Del otro. Del otro. Del otro tipo, claro. Respiro. Dice, las manos sí, ¿no? Porque las manos apoyan sobre las rodillas, señor. No le basta con morirse que es ridículo, además, señor. Sobre la rodilla suya cuando usted se pone así en esa posición. ¿Sobre mi rodilla? ¿Qué se pone? ¿Cruza los pies? ¿Nunca se sentó de loto? El otro. No, la verdad es que... El otro Krause. Claro, se sienta ahí, respira, si es posible, cierre los ojos. Traiga a su mente algún lindo recuerdo. No tengo. ¿Vale inventarlo? Bueno, algún recuerdo de infancia. A ver, usted imagine que va a un lugar en el cual se siente protegido. ¿Sí? ¿Otra? No. Otra cosa, a ver. Otra cosa. ¿Alguna vez ha sentido esa sensación de ser abrazado y relajado por unos brazos tiernos? ¿Sí? Bueno, traiga... Pero no es un buen recuerdo. No. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Mire un punto. ¿A quién? ¿A quién? Mire un punto. El ladrón. Sí. Aléjelo y acérquelo en su mente. Cierra los ojos, imagina un punto, lo aleja... Ay, me voy a poner visco, doctor. No, 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 pero con los ojos cerrados. Ah. En su mente... ¿Se puede poner visco con los ojos cerrados? Sí, pero nadie se entera. ¿Para qué? Pero es una pregunta a ver qué le gana, ¿eh? Total. Bueno, claro. ¿Existe lo que no es percibido? ¿Existe el visco con los ojos cerrados? Bien. Es una buena pregunta. Pero bueno, usted tiene que tener esas técnicas de relajación. Lo mismo si usted, que está tan obsesionado por el tema de la seguridad, si siente que alguien entra en su casa, o a usted le parece, lo primero que tiene que hacer es respirar con tranquilidad y... Y el tipo se va enseguida. Cuando lo ve en el loto dice, acá no entra, acá no hay nada. Pero usted me está diciendo, me hace la misma trampa que los tipos de los aviones. Sí. Ah. ¿Cuál es? ¿Usted tiene miedo de andar en avión? Y sí, le digo. Bueno, mire, haga lo siguiente. Respire de acá, vaya de allá. O sea, opera sobre mí. Sí. Yo tengo miedo que se caiga el avión. No. No, que... No quiero dejar de tener miedo. Quiero que el avión no se caiga. Es un objetivo distinto. Bueno, pero, a ver, lo que pasa es que, por sostener el avión en vuelo, usted no puede hacer nada, en cambio por calmarse un poco... ¿En serio? Sí, claro, el avión lo... Bueno, usted lo mismo. Quiere que yo no tenga miedo cuando entre el chorro. No quiero que entre el chorro. Sí, ya lo sé, pero a veces, como en la escuela donde se mandaban los chicos, ya lo tiene adentro. Tiene razón. Tiene razón. Pausa. Gracias.